Nuevo video Banda Construcción Incomparable, esta vez va a ser de Emotebys, así que ya sabes, suscríbete Banda. ¡Suscríbete! Bastantes construcciones, y esta vez le tocó un dragón encadenado, se ve bastante bien hecho, lo más difícil para mí que pudo haber sido tanto las alas como el cuello así como que curviado, se ve bastante bien, el efecto gris con el rojo no quita el hecho de que se vea como medio endemoniado, así que Banda, si estés en dado caso llegan a tener alguna construcción, incomparable, ya sea un edificio muy chingón, un estadio muy chingón, algo muy chingón así como este de un dragón, o algo que ustedes digan, wey yo quiero que lo grabes, sea de PC, o sea de Xbox, voy a ir a su mundo y yo lo grabo, ¿vale? Solamente me tienen que decir, oye wey, pues es que si tengo uno wey, pues así está el chiste wey, así que yo me voy a pasar a sus mundos para ver si es verdad, solamente envía un mensaje, wey tengo una construcción que la neta nadie más tiene y me gustaría que la grabaras y yo voy. Esta es una serie de solamente 1, 2, 3 minutos, se llama construcción incomparable, a los que no sabían, y aparte tengo uno para visitar los mundos, por el de los mundos, pues si debes de tener bastantes cosillas extras, así que Banda, lo que es este pixel art 3D de este dragón encadenado, se merece una manita arriba, un like o un pulgar, así que ya saben, si tienen construcciones así como estas, pues me pueden buscar, tanto en mi Facebook, o en el mensaje de Xbox, o ya sea en el box de mi página, así que cuídense Banda, mi nombre es Caza, el creador Emotedis, y pues les dejo con esta maravilla cara de cenar, yeah.